... colaborador fiel de nuestra empresa Telenor. Así es. Vamos a recibir a nuestro querido Vladimir Paula, ¿verdad? Que está con nosotros ya. Adelante, Vladimir, adelante. Duarte vive en cara dominicano que lo que sentimos, lo que vivimos, sus ideales y cada una, ¿verdad? De sus ideas la ponemos de manifiesto. En esta cobertura total desde el Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, 208 aniversario de su natalicio, continuamos conversando con personalidades que se han dado cita para participar de los actos de honores en su honor. Noel Abreu, alcalde del municipio de Pimentel, en esta ocasión conversa con nosotros. Noel, ¿cómo te sientes en el día de hoy de estar participando en esta emotiva actividad con motivo del 208 aniversario del natalicio del fundador de nuestra patria? Muchas gracias. Nos sentimos en realidad muy alegres. Hoy en día estamos celebrando los 200 años del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Un momento para expresarnos y para hacer trabajar con el ejemplo de Duarte. Como representante del municipio de Pimentel, tenemos que trabajar día a día para que el legado de Duarte pueda mantenerse los años. Que nuestra juventud, que nuestros niños y que hoy cada uno de nosotros trabajemos en fomentar a Duarte en cada una de nuestras actitudes día a día. Bueno, pues muchísimas gracias, Noel. Me hacen seña por aquí. El tiempo es corto. Bendiciones y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos en esta cobertura total. Honor y gloria desde el Parque Duarte en San Francisco de Macorís. 208 aniversario del natalicio del padre fundador Juan Pablo Duarte. Regreso con ustedes.